¡Guau! Me acaban de mandar una solicitud de seguimiento de una cuenta de pitillos. A ver... ¡Guau! Mira este. ¡Qué asco! Voy a avisarles de más. ¿Sabes qué? Hay una cuenta en Instagram sobre pitillos. A ver, pitillos. A ver, vamos a ver qué tal. Llámase pitipitillo. A ver, pitipitillo. Aquí está, mira. ¡Uy, qué noche, eh! Mira, qué feo esto. Fue dolento. Sí, asqueroso. Qué basura. Sí. Nada, nada. Esto hay que comunicarlo. Voy a contar. Vale, vale, vale. ¿Puedo pasar o no? Hola. Esta cuenta, pitipitillo. Voy a comentar algo malo. Voy a decir yo, si yo. Atopamos una cuenta de Instagram que aproba... que invita a los niños a fumar. Y bueno, ya les hemos echado pitipitillo. Voy a avisar a Anxo. Ey, mirad esta cuenta. ¿Cómo se llama? Pitipitillo. É un noso de cuenta. Non asigades. Imos buscarla. A ver. ¿Es esto? Sí, es. Que nos vais a enseñar a Fesor Eom. Uf, es malísimo. Dice que el partido está abierto, ¿verdad? No asigades. Partía proxenada. Estivo. Buen, buen. Voy a dar esta cuenta. ¿Qué cuenta? Ya no asudes. ¿Qué no ases de cuenta? Eu no asigo. Eu tampoco. No me gusta. Vixe que he partido. Hola, chicas. Buscad esta cuenta. A ver. A ver. A ver. Uf, a min esto non me gusta. Que noxo, denuncia.